Buenos días, mi nombre es Iván Harder, soy jefe comercial de la cooperativa multiactiva Loma Plata. Bienvenidos a la Expo Pioneros. Tenemos la RAV4 híbrida, la primera en el Chaco paraguayo, que es el modelo 2020. También tenemos en maquinarias el tractor Valtra 145 en sus últimas ediciones. Tienen un precio especial. También lanzamos el modelo 2020 de la Isuzu D-Max. Tenemos precios especiales en las marcas Chevrolet, Toyota, Mazda, Volkswagen. Así que no hay excusa. La gente que no necesariamente quiere un vehículo nuevo, tenemos también en nuestra sucursal en Loma Plata, en la Casa Central, también la amplia variedad de vehículos usados en buen estado. La cooperativa multiactiva Loma Plata ahora está situada con la Casa Central en Loma Plata, que estamos también ampliando para el Chaco Central. Estamos haciendo una sucursal, que es la primera sucursal en Filadelfia, que debería arrancar por los principios de agosto. El cliente tiene que visitarnos a nosotros, la cooperativa multiactiva Loma Plata, porque tenemos la más amplia gama de vehículos cero kilómetros y como también en maquinarias e implementos. La financiación es la mejor que se consigue en el Chaco Paraguay. Así que te esperamos.